Se volcó con niños a bordo. Este transporte escolar se vio involucrado en un aparatoso accidente este lunes en la colonia San José Los Cerritos. El operador perdió el control de la unidad, probablemente por una falla mecánica, provocando que avanzara a la deriva por una calle cuesta abajo. De acuerdo con información confirmada de la propia autoridad, esta camioneta de transporte escolar se habría quedado sin frenos desde la vialidad que se encuentra a mi espalda. Cayendo prácticamente con la fuerza de la propia inercia de la misma gravedad y tras impactar a esta otra camioneta, terminó volcando, como podemos apreciarlo, en su costado izquierdo. El conductor de la camioneta blanca acababa de estacionarse y su hijo se encontraba recostado dentro del vehículo cuando la masa metálica de la furgoneta le pegó de frente y la arrastró a algunos metros. Sí, estaba dentro de la camioneta. Había como tres niños, cuatro niños. Fueron los que los aventó la camioneta. O sea, salieron volando así. El saldo, cuatro menores, tres de ellos tripulantes del transporte escolar y el conductor del mismo, quienes resultaron lesionados. Fueron trasladados a un hospital privado para su atención médica y valoración. Un inmueble resultó también con afectaciones importantes en el portón y un muro. Con la imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. La imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. La imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.